Buenos días de Dios, es Padre Juan aquí con el sermón para el segundo día de agosto en el tiempo después de Pentecostés. Gracias a ustedes por acompañarme esta mañana y para escuchar las lecturas. La colecta, que tu constante misericordia purifique y defienda tu iglesia, oh Señor, y, puesto que no puede continuar en seguridad sin tu auxilio, protégela y diríjela siempre por tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola esta mañana es de Romanos, la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9. Como creyente que yo soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia guiada por el Espíritu Santo me asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza, y en mi corazón hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo, mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes de Israel, y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa, y les dio alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios, sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Palabra del Señor. Demos gracias. Adiós. El Santo Evangelio de Nuestro Señor, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de ahí él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos, y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se acercaron y le dijeron, Ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a sus aldeas y se compren comida. Jesús les contestó, No es necesario que se vayan. Denles ustedes de comer. Y ellos respondieron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Jesús les dijo, Tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes. Los dio a sus discípulos, y ellos los partieron, repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes, y con ellos llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues yo crecí en Phoenix, Arizona. Alrededor del pueblo estaban montañas. Así lo llaman el valle del sol. Y también había desierto. Es un lugar bastante seco. No hay mucha lluvia. Y también caliente de mucho el año. Un lugar que parece que no hay agua, ni comida. El desierto es un lugar que parece que no tiene abundancia. Pero a pesar de parecer que no había mucho, en verdad es un lugar con su propia belleza. Especialmente en la primavera, cuando los cactos dan sus flores. Unas flores tan bonitas y colores tan brillantes. Mucha gente solamente ve al desierto como puro arena. Un lugar para los alacranes, las víboras peligrosas, como cascabeles. Por el sol, durante el día y en la noche, un tiempo frío. Cada año hay personas que llegan al valle y se pierden en el desierto. Van a caminar y explorar y experimentar el desierto. Y caminan y caminan entre las montañas. Y suben y bajan de las montañas. Y no pueden hallar, ¿dónde entraron? ¿Dónde están? Están bien perdidos. Dicen que no tienen agua. Que no tienen comida para sustentarte. Dios nos da todo lo que necesitamos. Como nos has dicho en las escrituras, que no seamos como los ídolos. Que tienen ojos pero no pueden ver. Que tienen oídos y no pueden oír. Si abren sus ojos, pueden ver los cactos grandes. Zaguaros se llaman. O barriles. Así se llaman. Cactos de barriles. Y si se cortan, se cortan en medio, pueden hallar dentro de ellos. Que pueden chupar lo que está adentro y sacar el líquido para tener su agua. Porque el agua está en el centro de este cacto. Y si pueden sacar eso y chuparlo, no van a morir por falta de agua. No van a morir de deshidratación. Y de atracción. Y también si bien hay muchas hierbas que se pueden comer. Hay fruta de los cactos. Hay como nopales que tienen una fruta verde, roja. Y hay también personas que ya conocen que pueden matar a las víboras y comérselas. Así tenemos que recordar que cuando parece que no hay nada, Dios provee. Dios siempre provee. Hay abundancia. Y Él, nuestro Señor, nuestro Dios, ha compartido con nosotros todas estas cosas. Así como en el Evangelio de hoy, Jesús, nos habla de la abundancia que Dios provee. Ellos quieren enviar a la gente que llegue a sus aldeas. Pero Jesús ya sabe que está tarde. Y les pregunta. Pero los discípulos no lo ven. Y luego Jesús les dice que les den a los fieles algo de comer. Porque han estado escuchando a nuestro Señor Jesús por mucho tiempo. Los discípulos, otra vez, no lo ven. Pero dicen a Jesús. Jesús, solamente tenemos los dos pescados y cinco panes. Jesús dijo, tráiganmelos. Y Jesús tomó los pecados y los panos. Y mirando a los cielos, bendijó a los pescados y a los panes. Y toda la gente comió todo lo que deseaban. Todo y comían hasta que estaban satisfechos. Y sobraban doce canastas de pedazos de pan y pescados. Abundancia de Dios. Dios, Dios nos dice que debemos compartir de nuestra abundancia. La abundancia que tenemos, compartirlo con otros. Debemos compartir para ayudar a los pobres, los hambrientos, los viudas, los huérfanos. Y ahora en estos días, la gente que tiene ese coronavirus, o no tienen trabajo, necesitan ayuda. Siempre hay alguien que tiene más. Pero siempre hay algo que no tiene lo que necesitan para vivir. Y no debemos hacer el pecado de dar alabanza a un ídolo. Como en el evangelio parecía que tenía mucho. Pero en verdad, perdóname, que no tenía mucho. Pero en verdad, tenían abundancia. Pero no lo habían visto. Si recuerdan, Él no hablaba de ustedes, o de tú, o de nosotros. No, Él hablaba de los que estaban enfrente de nosotros. Su interés era solamente en la gente que llegó a escucharlo. Y donde pongó toda esta cosecha. Y tuvo tanta para compartirlo con cinco mil hombres, no contando las mujeres y los niños. ¿Quién sabe cuánta gente en verdad había? Siete mil, ocho mil, no sabemos. Pero es buena cosa que nosotros tengamos bastante para disfrutar y para compartir con nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestros queridos, los fieles de Cristo. Tengan abundancia, pero no sean como los ídolos que no pueden abrir sus ojos. O como el perdido que está en el desierto, también que no abre sus ojos. Así, quizás, nadie morirá por falta de abundancia. Porque sí, todavía hay abundancia. Así, todo esto de su relación con su prójimo y con su Dios. Dios nos dice que todo lo que hizo es importante. Los peces, los aves, los árboles, las hierbas, las flores, nosotros y también las víboras. Dios conoce cada pelo en nuestras cabezas. Y así nosotros somos muy amados e importantes a Dios. Dios nos dice que debemos ser testigos de Él. Debemos tener confianza en Dios. Y para mantener nuestra fe en Dios. Porque Dios siempre nos da los dones que necesitamos. Todo esto es parte de nuestra relación con el Señor. Siempre den gracias y alabanzas y oraciones al Señor por tú, por nuestra abundancia. Caminen siempre para que el Señor more en su corazón. Den gracias siempre. ¿Qué hacemos con nuestra abundancia? ¿Cómo podemos compartir nuestra abundancia con nuestros prójimos? Podemos hacer la voluntad de Dios en compartir nuestra abundancia. Nuestra abundancia ha dado a nosotros por Dios. Así siempre vemos gracias a Dios por todas, todos nuestros dones. Amén. Gracias por estar aquí conmigo este día. Y compartir y para acompañarme en el viaje del Evangelio. Y hasta que podamos otra vez estar juntos, reunirnos. Y quizás un día darnos un abrazo, ¿verdad? O dar la mano, lo que sea. Gracias a ustedes, ustedes están en mi corazón. Y doy gracias por la abundancia de ustedes también. Amén. Amén. Amén.